Como Miguel Pino Moreno, fue identificado el joven de 14 años de edad que fue víctima de un atentado sicarial a tarde este domingo 17 de abril en el barrio San Pedro Claver. Los hechos ocurrieron cuando al parecer el menor se encontraba en la vivienda de un amigo y llegaron sujetos armados que sin mediar palabras dispararon contra su integridad al menos en cuatro oportunidades perdiendo la vida en el sitio. Otro caso en el interior de una vivienda donde una persona ingresa y le dispara a un menor en el que infortunadamente fallece también y actualmente junto con Fiscalía General de la Nación hemos activado el equipo de tareas especiales con el fin de dar captura con las personas que cometieron estos hechos en Barranca Bermeja. Los controles mantienen por parte de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, de la Armada Nacional en Barranca Bermeja y en todo lo que es la jurisdicción del Distrito Número 1 con el fin de poder lograr dar captura con las personas que están movilizándose en motocicleta, que están movilizándose armadas, que están deambulando por algunas comunas y que quieren afectar a la comunidad. Este hecho se suma a lo ocurrido en menos de 24 horas tras el asesinato del docente Jorge Pulgarín, cuando sujetos le hurtaron una cadena que tenía en su poder, esto mientras el educador se encontraba compartiendo con su familia en el barrio Caminos de San Silvestre. Se tiene establecido de acuerdo a lo que nos informaron las personas que se encontraban con él, una persona desciende de la motocicleta, le quita la cadena, posteriormente cuando se va a marchar el profesor le dice algo, esa persona se regresa, tiene una discusión y el delincuente acciona su arma de fuego contra el profesor, ocasionándole la pérdida de la vida. Se conoció que las autoridades están ofreciendo una recompensa de aproximadamente 50 millones de pesos que serán entregados a quien dé información valiosa que lleve a ubicar los responsables de estos homicidios ocurridos durante el pasado fin de semana en Barranca Bermeja.